Ya han pasado muchos años desde que el último tren salió de la estación central de Michigan. Desde su cierre en 1988, la monumental terminal ha empeorado su estado de construcción, convirtiéndose quizás en una de las mayores ruinas de Detroit. Mientras algunos signos de reurbanización empiezan a aparecer, las ruinas cumplen otro papel, ser atracciones turísticas. Son como unas pirámides antiguas o algo así. Es uno de esos lugares completamente destruidos, pero al mismo tiempo increíbles. Un lugar enorme. Creo que es un lugar genial y cada uno se sorprende al verlo. Este sentimiento es compartido por el artista local Lobo el Voiló. En los años 90, él creó las fabulosas ruinas de Detroit, un sitio de internet que ofrece un tour virtual por la decadencia de la ciudad. Una de las primeras escalas de la visita es el sótaro de su edificio, que solía ser el Teatro Michigan y que ahora podría ser irónicamente uno de los parqueaderos con más diseño en el mundo. Su historia cuenta la historia de la ciudad. Bien, usted está parado en el lugar donde Henry Ford creó su primer auto. En los años 70 se abrieron teatros en los centros comerciales suburbanos con estacionamiento gratuito. Este teatro muere. ¿Por qué? No tiene parqueadero. De alguna manera pueden ver la crisis de Detroit y de los automóviles en este lugar. Ahora luchando contra la bancarrota, Detroit está lejos de sus días de gloria. Pero incluso en el tour de ruinas es claro que las cosas están mejorando, al menos para una parte de la ciudad. Puedes ver que hay un montón de nuevos edificios allá. Es probable que estén siendo renovados por la demanda de apartamentos. Esto era una ruina. Ahora está siendo convertido en un hotel boutique. Lowell dice que está triste porque la ciudad está perdiendo sus ruinas, pero admite que la restauración es mejor que la demolición. Para muchos estos edificios son su salvación. Hemos perdido muchas de estas piezas que me gusta llamar grandes obras de arte, como esculturas. ¿Pero acaso dejarías un rodán o algo así afuera sobre el césped? Mientras las ruinas van desapareciendo en el centro de la ciudad, el resto sigue luciendo como una de ellas. El gobierno local está gradualmente derrumbando casas desocupadas, pero con un estimado de 78.000 edificios aún vacíos, las ruinas de Detroit no desaparecerán muy pronto. ¡Gracias!